Las diputadas y diputados del Congreso del Estado elaboraron la Agenda Legislativa. Algunas leyes de nueva creación son Legislación para tu primer negocio y primer empleo Ley de Educación Ambiental Legislación para la atención de niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes Ley de Atención a Víctimas del Delito Y el Código Familiar del Estado de Quintana Roo ¿Quieres conocer la Agenda Legislativa? Consúltala en www.congresoqroo.gov.mx Decimocuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo